crear opiniones para generar más confianza en la web y por supuesto que google mira ok perfecto no esto por ejemplo yo lo he creado con chat gpt que vamos a aprender a utilizar chat gpt también que es muy interesante que es un lado es que digamos que son opiniones y parecen muy realista no vamos a pedir la chat gpt que nos cree esas opiniones ya está y así puedas realmente vayas construyendo tu página web la otra cosa es que puedes ir creando tu página web este ok chat gpt vamos a buscar chat gpt señores chat gpt vino a revolucionar el mundo para la creación de contenido sobre nosotros por ejemplo ahora chat gpt yo la uso mucho para crear la estructura de los artículos del mi proyecto o preguntarle cualquier cosa no como como crear canales de youtube como crear una web realmente muy corporativa etcétera vamos a pedirle a chat gpt que nos cree opiniones no vamos a decirle estoy estoy creando estoy creando un sitio web sobre historias millonarias ok es muy importante que le explique entre más específicos seas mucho mejor para que chat gpt te dé realmente lo que tú quieres no estoy creando un sitio web sobre historia millonaria necesito que me redacte es palabras muy claves redacte es tres opiniones tres opiniones positivas de usuarios necesito que me redacte es tres opiniones tres tres opiniones o tres reseñas mejor tres reseñas positivas y realistas ok estoy creando un sitio web sobre historia millonaria necesito que me redacte es redacte es tres reseñas positivas y realista para publicar en mi página web a ver qué nos dice por acá claro dice que mira aquí te la va creando llave están un poco la intensa pero le podemos pedir a chat gpt que sea que sea un poco más resumida mira aquí te dice la primera es una fuente inspiradora de historias de éxito y se descubrir este sitio web imagínate descubrir este sitio web la palabra que me encanta ha sido una revelación para mí las historias aquí presentada no sólo son emocionantes y motivadoras sino que también son verdaderamente inspiradoras me encanta como cada historia detalla los desafíos y obstáculos que enfrentaron estas personas en su vida hacia el éxito millonario mira qué chulada le vamos a pedir que sean mucho más resumida me puede resumir me puede resumir las reseñas por favor y hay que ser amable con chat gpt por favor me puede resumir la reseña por favor vamos a ver que nos tira que nos da ok a perfecto mira de 3 me encanta y ya tenemos digamos reseñas más corta no las historias compartidas son emocionantes y motivadoras detallando los desafíos superan camisela y seminario es un recordatorio poderoso de que con innovación y trabajo duro cualquier cosa es posible el sitio ofrece las lecciones hubo y me encantan mira vamos a copiarla copiamos esto y nos vamos ahora a nuestro sitio borramos esto que está acá deja déjala este en este caso las las comidas que me parecen súper bonitas la verdad este tipo de comida a mí me encanta mira y aquí tenemos aquí tenemos por ejemplo ya tenemos el nombre jenny wilson vamos a cambiarlo acá le podemos poner pedro a ver pedro que soy yo como lo llamamos de tipo pedro garcía y director de marketing mira podemos cambiarla digamos a que se dedique la persona o que es esta persona no podemos hacer también ok señores esto ya gpt es lo bestia ahora hoy en día podemos ok cambiamos de nuevo esto y también borramos esta opinión acá y pegamos ya sabes copiar y pegar ya está vamos a cambiar el nombre por en este caso es la es la chica que está opinando pues tendría que ser un un nombre de mujer o que vamos a por jenny dice allí jenny robletto se me ocurre no sé jenny robletto ya sea no también vamos a hacer lo mismo con ok vamos a hacer lo mismo con este tipo que está acá ok recuerda dejar las comillas para que se vea más bonito quitamos esos dos puntos y ahora le vamos a poner a este hombre vamos a ponerle wilson creo que wilson estaba chulo wilson ribera ok de éste le vamos a ponerse o d vamos a ponerle a cada empresario no vamos a jenny robletto le vamos a poner emprendedora emprendedora digital y vamos aquí así mira incluso ya te da la foto simplemente fue cambiar la reseña los textos y ya está listo no y vamos ya haciendo cosas interesantes vamos a ver cómo va quedando el sitio siempre es muy importante que vayamos evaluando el proceso para ver cómo va quedando todo mira qué chulada ya casi lo tenemos y vamos configurando todo recuerda que como te decía tiene que cambiar eso que eso es simplemente ya es el mismo proceso para no detendernos ahí miran la reseña que están la reseña y las historias compartidas son emocionantes y motivador detallando los desafíos superados en el camino hacia el éxito millonario es un recordatorio poderoso de que con determinación y trabajo duro cualquier cosa es posible a pedro garcía director de marketing aquí tenemos a jenny robletto wow increíble me encanta me encanta aquí día del texto en el mismo texto de te lo dice acá mira mira lo que la gente tiene que decir sobre nosotros y vas configurando porque porque esto va a permitir generar más confianza de tu sitio y le va a permitir a google ok hay gente que estaba opinando y exo perfecto esos señores vamos creando cositas y vamos configurando cosa recuerda que apenas esto es el comienzo de cómo diseñar tu página web después nos va a quedar cómo configurar las pestañas cómo crear nuestro blog cómo ir este crear los artículos etcétera no así que por eso te digo que vayas que estés pendiente de todos los demás vídeos que vamos a crear